Y en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ONG Reporteros Sin Fronteras recuerda en su informe anual que es una libertad en retroceso también en los estados democráticos. El número de agresiones a periodistas que informan sobre elecciones o el de medios de comunicación con graves restricciones continúan en aumento en muchos países. La ONG francesa Reporteros Sin Fronteras publicó la nueva Clasificación Mundial de Libertad de Prensa, un trabajo de estudio propio donde el rubro de países con peores condiciones para ejercer el periodismo se encuentra en Oriente Medio y Asia. Europa sigue siendo la región con mayor libertad, la única donde la situación periodística se califica de buena en algunos países. Algunos ejemplos son Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos o Portugal. Pero incluso en Europa hay escenarios muy dispares. En el este y sureste del continente las condiciones se han deteriorado y muchos países han descendido en la clasificación. Como es el caso de Bielorrusia que ha superado a Rusia y Turquía y se ha convertido en el país europeo con menor libertad de prensa.